El Atlante otorga muchos puntos, vamos a ir con todo, nos hemos preparado muy bien y pues esperamos lo mejor. Pues como cada evento a lo que vamos es a las medallas, siempre la expectativa es sacar alguna medalla, estar en lo más alto del podio obviamente, tomando también en cuenta que cualquier cosa puede pasar y que tenemos que estar preparados para lo que sea, es una competencia de mucho nivel y en el primer combate te pueden sorprender, así que siempre hay que estar alerta y para cumplir la expectativa de estar en el podio. Sí, ahorita hay que mantenernos en esa posición que está muy bien, este evento nos dará puntos para mantenernos ahí por muchos meses más. Pues para mí es una gran motivación, es la primera vez que estoy nominado al Premio Nacional del Deporte, entonces es también algo que me hace muy feliz, estoy muy orgulloso y me he preparado muy fuerte para cumplir mis metas y siento que estoy haciendo el trabajo bien, siento que este año me ha ido muy bien, no estoy conforme, así que siempre hay que seguir tratando de mejorar y esta nominación al Premio Nacional pues obviamente es una motivación más. Sí, esperemos que podamos ahí ganar, como bien lo mencionas, sí tenemos los argumentos para poder ganar esa medalla de oro en el Grand Prix final, también la medalla de bronce del campeonato del mundo, luego está el ranking número uno del mundo también, pues son cosas muy importantes y siento que nos pueden ayudar ahí a ganar el Premio Nacional del Deporte.